...el día de hoy. Nos diría bendecido pensar que no se superan las 50 horidades. No podemos comprobarlo, lamentablemente, porque no tenemos información oficial al respecto. En definitiva, señor presidente, en nuestro bloque hemos mantenido la posición firme de que el problema de movilidad urbana, del transporte pasajero que atraviesa nuestro departamento capital no se soluciona debatiendo la tarifa como algunos concejales nos quieren hacer creer. Y con un correto a 12, a 13, a 14 o a 17 como millón de empresas San Francisco vamos a solucionar el problema estructural del transporte de pasajeros que atraviesa nuestro departamento capital. Mucho menos, señor presidente, mucho menos vamos a solucionar el problema de transporte con una actitud extorsiva y patoteril de los empresarios de San Francisco que pusieron su coche en la entrada del consejo de liderantes y nos obligaron a retirarnos por la puerta de la taza. Mucho menos podemos dar el debate y una discusión seria y sincera del transporte con la presión de los empresarios de San Francisco que ponen, lamentablemente, señor presidente, que ponen, lamentablemente, como fuerza de choque a los pobres empleados que legítimamente quieren mantener su puesto de trabajo. Nuestra pelea, señor presidente, no es con los empleados. Nuestra discusión no es con los empleados de San Francisco que legítimamente quieren mantener su puesto de trabajo. Nuestra discusión es con la empresa San Francisco y con el Poder Ejecutivo. Porque no se trata aquí de obstaculizar qué es lo que sucede o qué es lo que el Ejecutivo quiere hacer con el transporte. La conferencia del día de ayer pareció ser una especie de ataque para los puertos de consejales. El intendente tiene que saber que aquí hay consejales que están dispuestos a trabajar hombro a hombro para solucionar el problema del transporte. Nuestro bloque, fuerza cívica, siempre se ha manifestado favorable a proponer y a intentar buscar soluciones para el problema del transporte en nuestro departamento de capital. Y para ello, señor presidente, hemos hecho problemas. No nos hemos quedado únicamente en decir que no al aumento del tarifo. En el día de ayer nos hemos puesto en consideración para poder avanzar en una reforma o una venda del contrato de la empresa San Francisco que intente, en primer término, transparentar y sincerar muchos de las cláusulas que lamentablemente hacen que el transporte sea imposible llevar a cabo bajo esas condiciones. También hay que recordar, señor presidente, para muchos hemos prevenido que este consejo del liderante, más allá de las denotaciones constantes, ha sido una de las únicas instituciones que ha sesionado de manera interrumpida por un año y medio de gestión. Estos fílices concejales, con todas las diferencias políticas que tienen respecto, han estado sentados en cada una de las bancas durante un año y medio de gestión. Ninguno de nosotros ha quitado el debate y ha avanzado en actitudes que obstaculizan la gestión del internet de pared de volquiza. Hay que recordar también, señor presidente, que la Comisión de Servicios Públicos se ha hecho cargo de muchísimas atribuciones y facultades que no son propias del cuerpo deliberativo. Nosotros de nuestro propio reconocemos la labor del concejal Diego Narváez para intentar buscar soluciones. Pero también tenemos que decir, señor presidente, que no nos podemos poner los zapatos, el pantalón, la corbata y el traje del señor Alejandro Luz. Nos encantaría tener soluciones concretas, pero nuestras facultades y competencias se terminan en donde empieza la del Poder Ejecutivo. En ese contexto, señor presidente, nosotros volvemos a reiterar nuestra predisposición para discutir con los teléfonos estructurales del transporte de pasajeros y ponernos en primer lugar para trabajar con el Poder Ejecutivo y con respecto de consejales que integran este Consejo de Relante, pero bajo la premisa del respeto y del reconocimiento de que estos 15 diles fueron los primeros en ponerse a trabajar y que la Comisión de Servicios Públicos fue una de las pocas que sesionó incluso por fuera del calendario en nuestro Consejo de Relante.